Que a mí gritar se me da bien. Creo que al origen de este trabajo, que también fue una investigación para la que me tuve que ir al norte, todavía más al norte, para hacerla, que fue a Francia, había algo también en común con lo que tú has contado que tenía que ver con no encontrar un sitio y no encontrar referentes. Creo que efectivamente el flamenco es un lugar o un no lugar en el que la gente que no tiene un lugar se encuentra. No sé si se termina por amparar, pero creo que históricamente ha demostrado que era el lugar de los que no eran bien acogidos por múltiples razones. Pedro G. Romero decía en un espectáculo de Israel Galván, extraños compañeros de cama para los gitanos en Auschwitz, porque en esos campos de concentración había gitanos, había homosexuales, había judíos, había personas con discapacidad, etc. Y ocupaban todos ese mismo espacio. Yo creo que en el flamenco encontré eso, también viniendo de una familia extremeña en Madrid muy aspiracional y que borraba casi prácticamente de su relato el hecho de haber venido de un pueblo de Badajoz y de vivir en un barrio obrero de Madrid. Con lo cual eso, el flamenco me ayudó a colocar esa parte del origen y esa parte de la identidad que a mí también me situaba respecto de la cultura gay, bueno madrileña, pero yo diría española y europea, que me ligaba a referentes muy pop, anglófonos, con los que yo tampoco me sentía identificado. Entonces el flamenco fue mi manera de ser un disidente dentro de la cultura LGTB y lo LGTB y lo queer fue mi manera de ser disidente dentro de lo flamenco porque a pesar de haber sido históricamente un lugar de encuentro, efectivamente ha habido históricamente un proceso de borrado y de blanqueamiento de todas esas disidencias que siempre han existido tanto en el origen como en el desarrollo del flamenco como arte escénico. Y esa búsqueda de referentes fue lo que me llevó a hacer esta investigación casi un poco para darme permiso a mí mismo para hacer el tipo de arte que a mí me apetecía hacer y con el que yo me sentía identificado. Y al principio de la investigación, que fue previa a este libro, yo pensaba que iba a ser algo muy corto y que me iba a encontrar muy pocos referentes de artistas que a lo largo de la historia habían transgredido los códigos de género y habían ofrecido otra manera de ser y de sentirse en el escenario. Y lo más doloroso de esa investigación fue darme cuenta de que no eran casos aislados, que los artistas queer en el flamenco habían existido siempre y se habían adaptado a las etapas históricas e incluso a la dictadura y que lo que había sucedido es que la historia ortodoxa del flamenco, la historia clásica del flamenco los había borrado por completo. Es decir, que si aparecían era de soslayo y por supuesto nunca se nombraba las cuestiones de género y las cuestiones de sexualidad como si ese elemento no fuera importante en un cuerpo que es básicamente nuestro instrumento de trabajo como bailadores pero también como cantadores y personas que hacen el arte en vivo y en directo. Eso fue lo más doloroso, sentir hasta qué punto se había producido una especie de tsunami absoluto por parte de la historia y que nos lo habíamos comido con papas. Es decir, que esa imagen conservadora, rancia del flamenco que nos ha llegado hoy en día como te decían a ti, muy machista y muy binaria, es una parte del flamenco pero es una imagen que se fue creando especialmente en la dictadura cuando el régimen se apropia del flamenco para crear una imagen de España y de la cultura española que va a exportar al extranjero y que va a hacer que los turistas extranjeros vengan a España a turistear. Pero el flamenco no fue siempre así y esos códigos tan binarios de género a partir de los años 50 y previamente durante toda la dictadura se fueron cosificando y se fueron cristalizando hasta borrar todo lo que había sucedido antes de la guerra que para mí es la parte quizás más interesante de la investigación y a la que llegué a través de consulta de archivos, de investigaciones de otros autores que no trabajan sobre el flamenco pero sí sobre la cultura en España y que me hicieron entender hasta qué punto el flamenco cuando se desarrolló en los cafés cantantes, en los cabarés, en lo que hoy llamaríamos music halls en pequeños escenarios, no solo en grandes teatros convivía con otras músicas, otras danzas, con números de transformismo tanto de mujeres vestidas de hombre como de hombres vestidos de mujeres desde el siglo XIX es decir que no hay revolución en los últimos años queer en el flamenco estamos simplemente acordándonos de lo que éramos y revivenciándolo de alguna manera el flamenco que se hacía en los cafés cantantes en la mayor parte de los casos estaba hecho por artistas que eran capaces de bailar, de cantar de interpretar monólogos cómicos y eróticos pero no solo de flamenco sino de otras músicas había obviamente un flamenco que venía de la calle y de los espacios privados que al subirse al escenario se alimentó de otras cosas y necesitaba y deseaba alimentarse de esa clase de cosas para expandirse por eso en los cafés cantantes aparece el uso de la bata de cola que no existía hasta en ese momento empiezan a diferenciarse los diferentes palos se empiezan a utilizar otros elementos coreográficos y el flamenco empieza a crecer en contacto con otros artistas todo ese libertinaje tanto de estilos como de géneros porque ya digo que desde los años 1850 ya tenemos mujeres vestidas de hombre zapateando, haciendo imitaciones de corridas de toro y muy rápidamente transformistas hombres que se visten de mujer ese flamenco va a desaparecer por completo con la guerra civil en parte porque hubo muchos artistas que se exiliaron como Miguel de Molina y como tantos otros que no son tan conocidos y en parte porque los que se quedaron aquí o bien murieron en la guerra o bien tuvieron que adaptarse a los nuevos códigos de la dictadura es decir, la gente no era tonta si uno se quedaba en España como artista sabía perfectamente que no podía continuar haciendo números de transformismo que se daba privilegio al flamenco más ligado a lo nacional, a lo español, a nuestra cultura a los valores católicos de ese espíritu del régimen y que por tanto todo lo demás todo ese flamenco ligado a la varieté a las revistas, a lo erótico, a lo picaresco a la mezcla con otras lenguas y demás con otras culturas musicales desapareció y esto es un aviso navegantes porque las cosas suceden de manera muy sutil pero suceden es decir, que un cambio político nos puede parecer anecdótico pero efectivamente hay cosas que desaparecen y hay amenazas que no son explícitas pero que acaban haciendo que prácticas artísticas más disidentes que ahora mismo están empezando a tener visibilidad no lo tienen del todo pero están empezando a tener visibilidad dejen de tener apoyo y por lo tanto desaparezcan con la precariedad como tú contabas probablemente no haya un barrido absoluto como si pudo existir en la dictadura ya quisieran pero sí que puede haber efectos colaterales de decisiones políticas que también afectan a la cultura y que hacen que ciertos artistas y ciertas prácticas no vayan a ser seleccionados en programas de subvenciones en festivales en agencias de apoyo a las artes etcétera entonces es un aviso navegantes porque lo que yo entendí y también fue una de las grandes partes dolorosas de esta investigación fue darme cuenta de hasta qué punto el flamenco y la cultura española en general era tremendamente progresista y avanzada a principios del siglo XX que tuviéramos cantaoras y cantantes de cuple que en sus propias letras ya utilizaban la palabra feminismo aunque lo hicieran luego a nivel personal pues como ya sabemos con matices y aunque muchas de estas artistas no fueran lo que hoy llamaríamos activistas pero sí que asumían las letras que hablaban de la sexualización del cuerpo de la mujer de la necesidad de luchar por la igualdad en términos de salario del estorbo de los piropos en la calle de la infelicidad de las mujeres que vivían vidas encerradas en casa que no querían vivir esto ya existía en los años 20 y ellos ya lo cantaban y lo llamaban feminismo con todas las letras